Ahora sí mereces que te remate, cabrón. Te echaste a mi vieja y además la empanzonaste. Esto no se queda así. Cálmate. Cálmate, Joaquín. Cálmate. Que ya todo me vale madres. Termíname de matar. Toma, ándale, aquí estoy. Acabo con este p*** de dolor que tengo en el pecho. Ándale. Ya todo me vale madres. Ustedes ya se fregaron todas mis esperanzas.